hoy es 20 de junio del 2013 comenzamos el análisis mirando el peso dólar gráfico de 60 minutos subasta de venta estamos en el borde de este gap si lo cierra estamos abandonando son alto volumen a precio y fíjense tenemos nuevos box en el gráfico diario 15 minutos tiene error de data todavía ofrecemos disculpas gráfico semanal hay nuevos boxes estamos por fuera si esto retrocede incluso y visita el 865 no habría cambiado nada en el mercado creo que entonces un máximo menor podríamos buscar a este 82 incluso un poco menos estamos en una zona de alto volumen a precio secundaria esto tiene fluidez y valle para corregir en próximas sesiones por el lado de los test seguimos en subasta de compra en el diario extendidos y en soporte en el gráfico semanal gráfico mensual por fuera de boxes poco que decir más de esos test más que aquí podría venir un mínimo mayor a buscar el 29 46 nuevamente pero que después de este movimiento vertical y rápido yo no yo no esperaría pues un a menos que lo haga con mucha fuerza y rápido si no vemos una vela de rango amplio esto sería un movimiento horizontal y lento que tendría una duración prolongada desde el igbc algo de toma utilidades a todos los mercados cayendo después de la reunión de la fed mercado iba con intenciones o sigue manteniendo las intenciones de romper este punto de control ir a buscar los 13 mil 473 y eso falla volvemos al pivot anterior el call cap también posibles rebotes todos vendibles estamos por debajo de boxes en el semanal y en el gráfico mensual en acciones este es aval máximo menor en desarrollo en el gráfico diario 3 32 soporte en el semanal la preferencial movimiento horizontal y lento metida entre boxes en el gráfico semanal diario por debajo de ellos esto continuaría en esa consolidación horizontal y lenta la acción de bancolombia volátil esto es obviamente también afectado por el ADR no está la preferencial en nueva york pero si en colombia alta volatilidad vamos a encontrar bueno hoy el mercado con un gap están en los futuros ciento y pico puntos abajo así que cautela que hay soporte en el gráfico mensual en la acción de bancolombia este sería un nivel clave pero ya estamos por debajo del punto de control del gráfico mensual es la primera vez que sucede bueno aquí estuvimos rebotamos nuevamente vamos a ver cómo se comporta el mercado pero no hay claridad todavía para el lado largo la preferencial subasta de venta vendría una corrección en tiempo está en el punto de control del mensual si se debilita mal los 25 600 serían testeables esto técnicamente es un máximo menor información estamos en subasta de venta en ese gráfico diario la acción del banco de bogotá con fortaleza relativa al mercado esto es un nuevo mínimo mayor semanal en desarrollo está en resistencia vivo anterior la bbc bajos volúmenes de rango amplio esto sí estará bien está no es la misma taller bueno vamos a verificarlo pero tapando pocas cosas más que decir que estamos en soporte en ese gráfico mensual en la bbc se marcos encuentra algo de demanda esto es más muy bien horizontal y lento en la semana la semanal hasta que no rompa el punto de control y cierren por encima de ese nivel en la semanal no estaría muy cómodo con el lado largo canacol algo de toma utilidades en estos niveles es normal estamos en resistencia línea amarilla parte superior del box selección en toronto esta es la acción en colombia 6140 está llevando el pibón anterior está por fuera de boxes por fuera de boxes es una acción que tiene mucho espacio todavía mucho espacio pero ya esta es la quinta semana subiendo sería sano un retroceso este caso espera nuevos boxes en ese gráfico diario la acción de celsia rompe boxes en el gráfico diario resistencia punto de control en el gráfico semanal mínimo mayor información el gráfico mensual todo apunta para arriba en esta acción vamos a ver si se cumple esa hipótesis corficol está por encima de box en el gráfico semanal mensual ecopetrol una dos tres cuatro velas vamos a ver una corrección en tiempo de mantenerse por encima ojalá del punto de control esto sería una formación en p a buscar un largo fíjense el valle que acá creo que hay que mirar en 60 minutos y buscarle posiblemente un largo los cuatro mil cuatrocientos aquí está ecopetrol en naisy el adr hay nuevos boxes en el gráfico diario y ahora esta vela es posible que vaya con un gap hoy por la debilidad que hay en nueva york en la mañana y si se desarrolla ojo que volveríamos a buscar los 41 de 63 y si falla vamos a buscar solamente hacer un mínimo mayor una corrección en tiempo e ir a buscar este valle primero con una resistencia por acá en los 45 después 46 y luego por los 47 50 empresa energía bogotá poco que decir sigue siendo una corrección en tiempo mensual pero está por debajo de punto de control gráfico semanal eso sería todo etv corrección en tiempo en ese gráfico semanal con espacio para continuar el cóndor vela roja el día de ayer subasta de venta en el gráfico mensual mínimo mayor información este mínimo mayor así esté haciéndolo hacia la parte inferior del box todavía sigue siendo interesante cuando estamos metidos dentro de boxes los mercados son horizontales y lentos grupo sura con fortaleza relativa frente al mercado esto tiene espacio para continuar es una formación en p una corrección en tiempo en el gráfico mensual fortaleza relativa frente al mercado esta es la preferencial también con fortaleza relativa frente al mercado advirtiendo que estamos por debajo del punto de control en este gráfico semanal pero en subasta de compras mensual o sea que esto todavía sigue siendo un mínimo mayor con potencial de romper de romper al alza esta es la acción de grupo argos la parte inferior del box gráfico semanal si viola ese nivel vamos a buscar luego quizás este pívota anterior o la zona cercana a los 18 mil 390 pesos y nuevamente iza con fuerza ahora esta es la quinta semana cayendo esto es un momento extendido en velas cinco semanas y ahora vamos viendo perdón meses vamos viendo en este mes una vela de rango estrecho con cola esto puede estar advirtiendo algo yo espero el primer mínimo mayor no le voy a adivinar el piso porque obviamente estamos por fuera de box en el gráfico semanal pero no es en escenario de una vela envolvente en ese marco de tiempo isagen corrección en tiempo poco que decir de esta acción más que lo que hemos advertido este rompimiento parece que está fallando y si lo hace 2383 mineros no hay patrón a menos que se forme un doble piso en estos niveles cuidado con el oro que sigue cayendo y aquí está nutresa haciendo un máximo menor va a visitar la parte inferior del box ahí la han defendido aquí en esta vela vamos a ver si encuentra la defensa que se ve esa lo que sucede por estos niveles hay que tener bueno paciencia estamos en un la tendencia alcista pero viene una corrección en tiempo que no debería romper la parte inferior del box de donde lo haga la corrección sería más profunda o dinza en el gráfico mensual mínimo mayor información pero bien los boxes es una acción que aquí me habla en mensuales y en semanales pero no hay patrones de entrada de calidad por estos momentos la acción de avianca que ya se llama solamente avianca no continúa esa corrección mensual el resto de marcos de tiempo muy erráticos sigo con la hipótesis mensual y en caso de que falle pues consideraríamos el lado corto por ahora la vemos más larga banco helm esto sigue siendo subasta de compra en ese gráfico mensual todo lo que hay que decir sobre el helm da vivienda preferencial retroceso a punto de control en el gráfico mensual con posibilidad de hacer un mínimo mayor y con bar la tendencia se ve interesante sigue siendo válido este espectro minerales toma utilidades absolutamente normal y ojo que ya saben cómo son las volatilidades de esta acción espero que hayan tomado algo de utilidad porque todavía estamos metidos dentro de boxes y si ahora sí en ese gráfico semanal aquí está la canadiense este resistencia parte superior del box esto fue un doom y gap que cayó con mucho volumen además puede estar también afectado por lo que está sucediendo en los mercados continúo estamos pensando que si mantenemos por encima del 622 esto sigue siendo bullies porque estamos por fuera de boxes y de zona alto volumen a precio en ese gráfico diario y este es prec vela de rango amplio es una zona de soporte importante es muy cercana y al punto de control en el gráfico semanal el tema es que la canadiense lo está rompiendo si ven la diferencia estamos en la zona alto volumen en colombia en canadiense estamos por fuera de ella esto puede estar anticipando lo que viene obviamente está afectado por tasa de cambio y esto será un gran máximo menor que se lleve incluso este pivot esto voy a buscar este nivel y ojo que hay un valle grande y ojo que hay un valle grande así que favorezco el lado corto en prec testable mac corrección en tiempo semanal y mensual más bajista que alcista y vamos a los mercados americanos esto va a abrir hoy aquí 160 por aquí por estos niveles con el gap este es un nivel donde el mercado ha sido comprador yo compraría por estos niveles obviamente en la apertura pero fíjense ya este mínimo mayor que se viene formando en el gráfico semanal puede ser más clara la hipótesis de que va a fallar iríamos a buscar los 150 821 y hay señales de agotamiento del magenta en el navegador el nasdaq va a romper va a abrir con un gap por debajo de este nivel el nasdaq si está advirtiendo que somos subasta de 20 en el gráfico semanal y que el 71, 72 es el objetivo de esta corrección cerca de estos niveles de este pivot o sea ahí hay un soporte importante que en las últimas dos ocasiones o dos semanas una vez visitado ha encontrado una reacción importante este si es un rally de 2, 4, 6, 7 este es el octavo mes de este rally y obviamente hay un fibonacci ocho meses subiendo el dao también va a abrir con un gap importante muy cerca del 47 de 51 y esto es un rally también que comenzó en este mes 2, 4, 6, 7, 8 meses es absolutamente normal si va a seguir para arriba yo creo que sí porque los retrocesos en ese gráfico mensual podrían ser comprables pero la tocamos de oído al estar en el momento horizontal y lento hay días en que parecemos largos ahora este es un rompimiento fallido de punto de control eso es muy potente este movimiento puede llevar los precios incluso más abajo de este pivot si se lo lleva y buscaría bueno el gap y el más extrema la más extrema las correcciones por 45.33 esta zona alto volumen a precio que es la parte inferior del box del gráfico semanal los financieros también también era clarísimo el corto que el que hablábamos ayer esa visita del punto de control activa vendedores estamos en subasta de venta este también va a gapiar acá este corto va muy bien 19.14 puede ser un primer objetivo y esto sí tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 meses en un rally el más extremo de los números de Fibonacci es el 3 el 3 en el trading ese es el rally que tienen los financieros en el gráfico mensual nadie dice que se ha acabado esa tendencia pero sí que está agotada hay ratio por 41 esta es una zona de toma de utilidades este máximo menor puede ser muy potente esto hay que mantenerlo los que lo metieron y buscar esta zona de alto volumen a precio 18.30 el más extremo de los objetivos pero antes de eso en 19.14 va a haber algo de soporte este es los energéticos también todos con volumen fíjense volumen volumen bueno el petróleo no tanto pero también en resistencia vamos a ver el petróleo otra vez posiblemente por los 34 el oro rompió nuevamente la baja seguimos favoreciendo cortos en oro desde los 134.30 también la plata seguimos favoreciendo cortos van a verla con más caída en próximos próximas sesiones yo voy por este objetivo por esta zona en la plata y Brasil también con mucha fuerza cayendo fíjense lo se va extendiendo el movimiento y esto ya es la cuarta semana a verla de rango amplio pero eso todavía le falta caer vamos a mostrarles un por twitter una gráfica mensual para que vean el valle que a la izquierda bastante pronunciado y los tesoros están en el borde del abismo volumen obviamente esto está extendido en la gráfica semanal vienen rebotes y demás pero estamos por fuera de boxe de gráfico mensual muy cerca a un PIB anterior pero en pleno valle aquí se ve más claro el futuro esta va a ser una zona de soporte inicial por lo siento bueno no sé qué nivel es este pero estamos nuevamente cayendo cayendo este es el palerium máximo menor semanal este es el platino rompeboxes semanales este es el oro el futuro continúa cayendo la plata por fuera de boxes en el diario seguimos bueno la semanal metida entre boxes vamos a ver qué pasa si este nivel es de soporte importante pero hay que esperar que cierre la semana para saber si estos boxes van a ser oficiales o no este es el petróleo ahora punto de control por encima del precio podríamos buscarlo 97.25 hay nuevos boxes en el café al 27.52 podría ser este rebote alemania máximo menor por fuera de boxe semanal viene corrección fuerte short DAX Reino Unido también favorecería cortos a buscar punto de control del gráfico mensual Francia está por fuera de boxes en el gráfico semanal favorezco cortos este es el euro la velita donde parte superior del box del gráfico mensual miren el real lo que está pasando en Brasil esto tiene mucho espacio para caer todavía y ahora rompimiento fallido en el Russell vamos a abrir con un gap cerca estos niveles los rebotes son vendibles estamos en el punto de control del gráfico mensual pero ojo hay que mantener la doble hipótesis no obstante favorecimos el largo ahora como es un rompimiento fallido esto es stop reverse a favorecer el corto doble hipótesis y si falla el punto de control del gráfico semanal la corrección es bastante profunda muy pendientes china continúa siendo mínimos se va a llevar a ir a buscar el pivot anterior y aquí está el sector transportes con un mínimo mayor que puede fallar de hecho hay que favorecer cortos ahora en transporte nuevamente iríamos a buscar la zona alto volumen a precio nuevamente el carbón nuevos mínimos menos 37 en navegador y magenta y eso es lo que teníamos para hoy como siempre con el patrocinio de en firme trading center un servicio de bolsa y renta yo soy juan villegas bueno le regalo el sector solar que creo que es corto y le regalo minería de oro que todavía favorecemos cortos no obstante este pivot viene algo de rebote nos vemos mañana ya ya